En la web existe un artículo que habla de Francisco Torre, un gigante de 30 metros que vivía en la antigua fábrica nacional de licores. Él vivía en esta torre de 40 metros que le estamos hablando. Y lo más interesante de este gigante es que heredó los planos de un instrumento musical, el cual se suspendía desde lo alto de la torre y terminaba en una placa metálica. Esta placa metálica sonaba cuando dos destiladores colocados en la parte de arriba de la torre goteaban golpeando la placa y al mismo tiempo otros motores que interactuaban con la cuerda a diferentes alturas. Dividimos la ciudad en tres sedes en una instalación que gracias a una cámara ubicada dentro de la torre podíamos retransmitir a estas otras sedes y conectarnos en un solo punto. La instalación estuvo abierta los días 9, 10, 11 y 12 de marzo gracias a una colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo y Diseño, el Festival Internacional de Diseño FIT y la Galería Crack Art. Siento que el trabajo colectivo que hacemos desde Control Z nos ayuda a vincular materiales en desuso como un arcade viejo que está botado en San José a ponerlo en una galería de arte. Que gracias al trabajo de un montón de personas que están vinculadas en torre pudimos jugar con la acústica, con impresoras viejas, con metales oxidados en una fábrica y poder articular un nuevo lenguaje musical, algo que no se empape solo de cómo suena sino también que sea más consciente de su entorno, de los materiales que no se están utilizando y que no todo tiene que ser nuevo sino que es más importante cómo experimentamos con estos materiales y cómo nos seducimos a nosotros y a nosotras mismas de que estos materiales sí dan más todavía, no están para ser solo basura. Control Z va a seguir trabajando en esta línea y seguiremos experimentando para la composición musical. Control Z va a seguir trabajando en esta línea.